Hola y muy buenas a todos, bienvenidos al canal, bienvenidos al último vídeo del año, o bueno, si lo estás viendo el día 1 es porque es 2024, o a lo mejor no estás viendo el 3 o el 4 o nunca, pero bueno, en tal caso, estamos aquí para, bueno, básicamente para hablar con vosotros y daros una buena entrada al año y que paséis una buena noche y que estéis super happy y felices del todo el mundo, básicamente, y nada, básicamente hablar un poquito de los objetivos que va a haber el próximo año, 2024 se viene muy potente, pienso es un año que voy a exprimir al 100% desde el minuto 1 y aprovecharlo al máximo, siento que este 2023 haya sido muy, con muy poco contenido la verdad, pero he estado muy bloqueado, muy bloqueado, tanto para crear contenido como mi vida personal, etcétera, etcétera, pero me lo pienso tomar de otra forma, es la verdad, el próximo año y se vienen cositas bastante heavy, básicamente. Hay muchas cosas que vamos a traer al canal, muchas cosas, bueno, si algunos habéis seguido algunas publicaciones que he ido subiendo, YouTube ahora mismo me tiene bloqueada la monetización, el cual es algo que voy a resolver en un par de meses, voy a seguir subiendo contenido tal cual, pero hay cosas que vais a ver, sobre todo en TikTok, al igual que aquí, ¿no? para, bueno, para atraer un poco de audiencia, tanto de un sitio y otro. Nada, básicamente quiero eso, que lo sepáis, de que 2024 va a venir muchísimo más potente, que va a venir a full y perdonad, la verdad, perdonad si este año pues no os he dado un contenido que realmente querréis haber tenido y eso. Bueno, nada, nos vemos el próximo año con muchísimo más contenido, como este, que ya estáis, con muchísimo más contenido, con mucha salsita, salsita buena y nada, espero que tengáis un buen año y feliz año nuevo a todo el mundo, por cierto, ya es 2024, si quieren, significa que este año, por ejemplo, en Corea ya es 2024, este año ya Jin y J-Hope vuelven del servicio militar. ¡Wow! Eso, nos vemos. ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Scríbete al canal! Gracias.